parido, ya le dije escucho respete, respeta que yo soy mamado nosotros no se meta gonorrea, yo de una vez le digo, no se meta gonorrea hermano, cándame, pues puta hermano, cándame a todos los niños ojalá a todos los niños ojalá a todos los papayos que no le pegue, que no le pegue 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 que no me pegue no, pero no tiene mamado esa gonorrea ya, ya tiene mamados parcero, nos tiene mamados con gonorrea mamados nada le dijimos, si o no, nada le dijimos cierto, pero usted se mete con nosotros y se mete con el señor mío se mete a bruto, listo así que para un hombre para un hombre hay otro hombre listo, viejo pero con nosotros no se vuelve a meter y una vez le digo yo yo creo que usted nunca me ha metido no se vuelve a meter jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Pues no va! 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 No, pero ya viene. Papá, pate una salida, ¿por qué? Papá, pate una salida, ¿por qué? ¡Pate una mena! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! Déjame despegar al perro, papá. Ojalá, ojalá. Ojalá, a ver si me ha dicho esto. Mira, estoy maricando a todos los momentos. Todo bien, papá, hijo, hágale el quino. A todos momentos, maricheándolo a uno, yo, agente. ¿Cómo estamos haciendo nada, agente? ¿Qué estamos ahí a vos? ¿Qué le voy a traer la abandona para ayudar? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nada estamos haciendo, señor agente. Lleguenme la patrulla. ¿Qué estamos haciendo, señor agente? Nada estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Usted es grosero que nos está madriando. Qué hipoputa que yo no me quiero. Pero nos va a matar y todo, qué mentira. Nosotros estamos quietos acá, señor agente. Pero le vamos a quitar la maricadita que tienen. Que a todas las tiran de malos y de brazos, oye. Vamos a ver quién es quién. Se lo voy a mostrar a él quién es quién, oye. Se lo voy a mostrar. No me meto con nadie, yo la mía y no cacao. ¿Qué vas, no, pues, no, visajoso. A todo el mundo se la arma, a todo el mundo. ¡Sacca! Salga, 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 salga. ¿Con quién me meto yo? Espere, espere que cuando me saque de aquí, me va a pedir perdón allá. ¿Con quién me meto yo? Mentira, papá, yo no me meto con nadie, hijo. Pérdida, hijo, pérdida. Yo no me meto con nadie por eso. ¿Usted por qué me ostentó el ataque de mis hijos? ¡Usted, mosco! ¿Por qué le ha dado agregado? Se le está diciendo al señor. Se le está diciendo al señor, amigo. Él tiene que estar amenazando a la gente, que lo va a matar. ¿Por qué usted tiene que el ataque de mis hijos? No es un escándalo. ¿Qué está? No, papá, yo estoy con mis hijos. Usted es uno que está con los que se tardan, hermano. Yo estoy con mis hijos. Yo estoy con mis hijos. Se lo aseguro que es perro y lo hago sacrificar, ¿o yo? Le voy a dar donde más le duele, ¿o yo? ¿Por qué es coja, loca? Muy bien, padre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Tiene lo que hace usted? ¿Tiene lo que hace? ¡No! ¡No, Dios mío! 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 ¿Por qué no deja quieto? ¡Déjeme quieto que yo no me estoy haciendo con nadie! ¡Venga, bosco! ¡Etre! ¡Ah! ¡Etre! ¿Está bien? ¡Eso, amen! ¡Eso, hágale! ¿Usted me llega? ¡Ah, por eso! ¿Usted por qué no me deja quieto? Usted es que me está molestando, ya, eh. Usted me está armando problemas en la alta de mis hijos. Usted me está armando problemas. Usted me está armando problemas. ¡Quita el casco! ¿Por qué no se lo quitan? ¿Por qué no se lo quitan? ¿Por qué se me incumida con esa arma? ¡Grabbelo, mire! ¡Grabbelo el arma! ¿Por qué se me incumida con mis hijos? ¡No sé por qué me incumida con mis hijos! ¿Por qué me tiene que incumida con mis hijos? ¿Están bravos? ¿A qué traigo? ¿Están bravos? No, hijo, yo no tengo eso, gracias a Dios. Porque a nadie le hago mal, hijo. Yo a nadie le hago mal. Trabajo raramente, papá. ¡Grabbelo el arma! ¡Grabbelo el arma! ¡Porque usted me tiene mamado! ¡Porque me chimbea! ¡Porque me chimbea! ¡Claro, yo! ¡Tú me aburrido la vida! ¡Porque me chimbea! ¡Porque me chimbea! ¡Pues quítame eso! ¡Quítese el cuerpo y bótelo! ¡Hágale! ¡Bótese arma! ¡Bótela! ¡Bótela y quítese el casco! ¡Ahorita me dice todo eso! ¡Ah, por eso usted déme quieto! ¡Déme quieto! ¡Que yo no me estoy metiendo con usted! ¡Ahorita me dice todo eso! ¡Quítese! ¡Quítese el arma! ¡Quítese el arma! ¡Quítela a un lado! ¡Quítela! ¡Por eso! ¡Es que he explicado a hombre! ¡Que déme quieto! ¡Yo no me estoy metiendo con nadie! ¡Porque me tienen que armar el escándalo en el arte de mis hijos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que amenazar? ¡Es que yo estoy quieto! ¡Yo estoy quieto! ¡Al sí saca! ¡Que va a trabar! ¡Que va a trabar! ¡Que va a trabar! ¡Mantén durmiendo allá! ¡Mantén durmiendo en vez de estar pendiente! ¡Usted mantiene robado! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡A nadie le robó nada! ¡Mijo! ¡Mirante los ojos! ¡A nadie le robó nada! ¡Papá! ¡Nadie le robó nada! ¡Trabajo raramente sudando! ¡Ese es el papá de un policía! ¡Oye mijo! ¡Sudo! 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 ¡Papá trabajando! ¡Sudo trabajando! ¡Sudo trabajando! ¡Papá! ¡A nadie le robó nada! ¡Oye! ¡Que estoy! ¡Vamos a la pregunta parquero! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¡Que no hay nadie le robó nada! ¡Papá! ¡Yo lo mío me lo consigo honradamente! ¡Y todo lo que tengo acá honradamente! ¡Papá no robado! ¡Oye! ¡No hay nada robado! ¡Nada robado! ¡Gracias al señor! ¡Iban a hacer lo que quieran toda la vida! ¡Les llegó el policía que era! ¡Oye mijo! ¡Les llegó el policía que era! ¡Que ya cállate! ¡Que ya cállate! ¡Pasío! ¡Les llegó el policía que era mijo! ¡Por favor! ¡No! ¡No mentira! ¡No mentira! ¡No mentira! ¡Qué rachos los destapos pasaron! ¡Los destapos se hijo de puta hermano! ¡Se hace todo! ¡Respete que hay niños! ¡Respete que hay niños! ¡No es que hay autoridad! 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 ¡Respete primero! ¡Porque la autoridad la están metiendo por el culo arriba! ¡Mijo! ¡Respete! ¿Por qué no respeta primero? ¡Respete! ¡No mentira! ¡Respete! ¿Por qué no respeta que hay familia? ¡Respete! ¡Hay niños! ¿Por qué no respeta? ¿No los puede coger en la calle? ¿Qué pasa si vas a bajar? ¿No los puede coger en la calle? ¿Por qué no respeta que hay niños? ¡No es que hay niños! ¿Ah? ¿Para qué están detrás de los niños? ¡No! ¡Es que ellos salieron! ¡Yo no necesito escondérmela! ¡Atención! ¡Atención! ¡Yo no necesito escondérmela! ¡Papá! ¡Yo no necesito escondérmela! ¡Yo no necesito escondérmela! ¡No pues te salga pues! ¡Pues quítese todo! ¡Por eso! ¡Por qué es pisajoso hermano! ¡Y él le dijo a usted que yo me va a igualar a usted! ¡Por eso! ¡Déjeme quieto hermano! ¡Yo estoy quieto acá con mis hijos! ¡Yo estoy quieto! ¡Yo estoy quieto! ¿No vinimos a decirle nada a usted o yo? ¡No! ¡Por eso le digo hermano! ¡Y quiere cogerlo por otro lado! ¡Pero acá me respeta la casa de mis hijos! ¡Acá me respeta la casa de mis hijos! ¡Porque yo con nadie me meto acá en esta cuadra! ¡Con nadie me meto gracias a Dios! ¡Déntrese! ¡Déntrese! ¡Camine! ¡Vaya Armando a dejar entrarme con todo lo que tenga! ¡Vaya Armando! ¡Y papito que yo voy a sacar como sea! ¡Sáqueme! ¡Vaya lideraz!